Su labor es hacer goles. Llegar a jugar en una liga oficial es su sueño. Jesse Fallas es uno de los jóvenes de Aspuma Generaleña. Este delantero tiene grandes metas que quiere cumplir. Las sensaciones de felicidad y motivación. Estar en un estadio de segunda edición o de primera siempre es una motivación. Y muy feliz, de mi parte muy feliz de estar en esta institución para así crecer. Y es una alegría siempre. Fallas aprovechó todo el mes de pretemporada para prepararse bien y acoplarse a un grupo que quiere otra vez el protagonismo. Claro, hemos trabajado durante todo este mes, empezando en el campeonato. Y para nosotros como jóvenes es una motivación más saber que nos van a dar más oportunidades y así mostrarnos para ver si algún equipo primero nosotros podemos ascender y mostrarnos más. Como es delantero, tiene que trabajar mucho la definición para estar fino a la hora de que se le brinde una oportunidad de jugar. Nosotros como delanteros y las que nos quede tenemos que anotarlas y nosotros trabajamos fuerte durante la semana de definición para que las que nos queden los partidos anotarlas y así estar bien mentalmente y así poder anotar. Jesse Fallas es una de las nuevas figuras que tendrá Aspuma en el campeonato que arranca el fin de semana.